¿Hablaste con Chile esta semana? Mucho, sí, por supuesto. ¿Y? Y está la situación muy complicada, no solamente por la represión el jueves a la noche. Cientos de detenidos, la cifra oficial ayer era de 847 detenidos. No solamente detenidos en Santiago, a lo largo, no se puede decir a lo ancho, a lo largo de Chile se extiende la protesta. El gobierno hizo una devolución del documento que le entregaron los estudiantes con la propuesta educativa. Analizaron los estudiantes el documento, dijeron, esto es copiar y pegar. Sacaron los discursos de aquí y los discursos de allá. Es una berretada. Dicho en nuestro idioma, dijeron, esto es una berretada lo que nos da el gobierno. Ayer presentaron una respuesta. Están convocando a una manifestación masiva y un paro el martes. Los secundarios, universitarios y profesores. Y además se están llamando a las familias a salir a manifestar mañana en contra del gobierno de Piñera, que me parece que uno sabe qué hacer. Y que bajó a un piso del 20% de su popularidad. 26% una encuesta. Del 70% que dejó Bachelet, más o menos. Exactamente. Más algo por el estilo cuando los mineros. Tal cual, sí. Ayer fue justamente, mirá, casualidades. Un año del tema de los mineros fue a Copiapó. ¿Un año? Sí, justo, justo se cumplió un año. Bueno, se fue abucheado en Copiapó. ¿Qué tenemos, un corte de audio, Pedro? Sí, sí, sí. ¿Testimonio de...? De Jaime Gajardo. ¿Gajardo, quién es? Así se llama el presidente de los profesores en Chile. Que es el que libera la parte docente de la movida. Creo que la parte sindical de los docentes. Jaime Gajardo, en exclusiva. Presidente del Colegio de Profesores de Chile. El gobierno ha optado por un camino de reprimir al movimiento y no dialogar con él. De no discutir los temas de fondo que nos abarcan, sino más bien usar, además, el tema represivo. Hubo una respuesta que entregó el ministro a tres actores hoy día que son los que están liderando. Son los estudiantes secundarios, los estudiantes universitarios y los profesores. Y en esa línea, entregó una respuesta al territorio único que hizo este movimiento que lo hemos denominado hoy día un movimiento ciudadano por la educación pública en Chile. Nosotros tenemos el sistema más privatizado de todo el continente, y donde ha caído tremendas y nefastas consecuencias para nuestra realidad. Una educación de élite, gente endeudada, gente que obtiene un título y no encuentra trabajo para lo que fue formado. Y eso crea una gran frustración, sobre todo en los sectores medios de nuestro país. Ellos han creado una respuesta, pero que al final deja las cosas más o menos como están. No hay cambios sustanciales. Y eso ha sido resaltado por todos los sectores. De a poco, paulatinamente, se ha ido extendiendo el apoyo. De hecho, según algunas encuestas, en el día de hoy, 80% del país apoya las demandas de este movimiento ciudadano por la educación pública. Y se ha ido extendiendo esto al mundo sindical. La Central Medial de Trabajadores de Chile también respalda. Y en el Congreso, a pesar de haber ahí muchos que están sobre representados por un sistema binominal, pero igual se ha abierto la corriente de opinión. Y ahí se encontraría un parlamentario, diputado, que sacaron un documento de apoyo a este movimiento. Entonces, cada vez ha ido avanzando y se le ha ido dando un mayor sostén, de un punto de vista político, sindical, social, a este movimiento. Todos apostaban al desgaste y a la división. Y se ha tomado un nuevo impulso, una nueva revitalidad este movimiento. Durante estos dos meses y medio, que prácticamente permanecen grandes campos universitarios que están tomados, y durante este periodo, también los colegios secundarios, cerca de mil en todo el país han sido tomados por los estudiantes. Se apostó en todo este periodo al dividir. Se han usado todas las formas, todos los métodos, para tratar de agotar todo este proceso. Pero no ha resultado nada. Acá le significó la salida de un ministro emblemático, un ministro emblemático del país, y eso también ha tenido consecuencias para el gobierno. Ha tenido que rearmar el gabinete. Y este actual ministro, que asumió ahora el señor Félix Bulne, también está con serios problemas. Si él no conspera de sacar un acuerdo, evidentemente que también va a estar en peligro de su retirada. Acá el gobierno tiene que entender que si no hay sintonía con el movimiento social, y que se está demandando que el Estado retome las escuelas, o parte de las escuelas, no pueden llegar todos los privados, este conflicto se va a abusar. Y todo lo contrario, a pesar de que cada semana apuestan a que se va a desgastar el movimiento, ha ocurrido todo lo contrario. Porque está, en el fondo, sustentado también por los padres de familia, está sustentado por el mundo sindical, por los grupos sociales, y que cada vez han ido prestando más ampliamente su apoyo. Y es el sostén de este movimiento, y que no se ve hoy día, por lo menos nítidamente, que haya algún desgaste por algún lado. Está muy firme, está muy en alza, incluso se rumorea que el gobierno puede declarar estado de emergencia o estado de sitio, producto que se encuentra desbordado por las movilizaciones, están desesperados, y no hayan la forma de cómo superar este conflicto. Que lo único que la gente tiene claro es que va a terminar, siempre y cuando el Estado retome su rol en la educación. Jaime Gajardo, el presidente del Colegio de Profesores de Chile, muy exitista, muy sensato, ¿qué te pareció? Mira, utilizó dos palabras muy interesantes, desgaste y desbordado. Está claro que el gobierno apuntó desde el primer momento al desgaste del movimiento estudiantil, creo que está asombrado, anonadado, te diría, por la forma como se mantienen. Hay más de 600 colegios tomados después de dos meses. En algunas universidades incluso están con cámaras a través de Twitter transmitiendo en directo a la noche. Yo ayer estaba viendo la universidad, hoy en la madrugada de hecho, la Universidad de Concepción por Twitter, respondiendo a las preguntas que le hacen de todos lados sobre la toma, sobre la privatización de la educación, sobre cuánto gastan. Impresionante además cómo están utilizando las técnicas de comunicación. No están desgastados, aunque parezca increíble porque corren el riesgo de perder el año y creo que sí, Piñera está desbordado. Entonces piensa que reprimiendo va a meter miedo, la gente va a volver a sus casas, los padres le van a decir a los chicos que salgan de los colegios y en la Universidad de Concepción, por ejemplo, que yo estaba viendo la camarita de Twitter, les habían cortado la luz. Ellos siguen en la universidad, siguen en los colegios, vamos a ver qué pasa el martes. No, digo que venimos de Cuba y qué contrastes, ¿no? Porque, claro, digo, el proceso privatizador de la educación chilena y Cuba que sigue recibiendo estudiantes extranjeros para formarlos en distintas disciplinas y donde todo el mundo, hay otras cuestiones que no son para tratar en el momento, pero que todo el mundo tiene acceso a la educación. Bueno, aquí hay 900 estudiantes chilenos en las universidades argentinas. Me pareció excelente la cobertura de Cristian Palmas de Santiago de Chile. En Página 12. Sí, y la nota de Adrián Pérez a Marcel Clod, economista y profesor de la Universidad de Chile, que tiene la educación universitaria más cara del mundo, ¿no? Algunos datos son estremecedores. Yo no sabía, por ejemplo, el que accede a la universidad recibe un crédito de bancos. Claro, se endeudan. Se endeudan. Un, perdóname, un chileno que se recibe, el 40% de los estudiantes no terminan a la universidad. Igual queda endeudado y sin título. Y de los que terminan, el 60% no trabaja de lo que estudió. Se cae el mito chileno, ¿eh? Ayer en el Twitter este de Concepción, que yo estaba mirando la universidad, las estudiantes explicaban lo que ellas habían pedido de crédito y que al final de la carrera terminaban pagando el doble. Y acá hay algo fundamental que tiene que ver, que este sistema se reformó y se impuso en la época de Pinochet. Hay una gran diferencia con la Argentina, con Brasil, con el resto de América Latina, que la dictadura no quebró el sistema educativo ni lo transformó radicalmente. En Chile sí. Por lo tanto, para lograr otra vez la educación pública y gratuita, hay que reformar la Constitución. Esto lo hablamos en su momento y eso implica o un plebiscito, que hay que ver si se puede armar, o una asamblea constituyente. Y creo que frente a esto, Piñera, lo único que apuesta es al desgaste, que se quiebren, y no lo está logrando. Actualizame el mundo árabe. Actualizo del Estado de Israel, porque creo que si hay algo que asombró a propios y ajenos, me incluyo también, es que la revuelta en el mundo árabe influyera en algún aspecto positivo dentro del Estado de Israel. Desde el 14 de julio, la gente salió a las calles a protestar y a pedir justicia social. En el mundo árabe, la consigna era el pueblo que era un cambio de régimen, en las calles israelíes es el pueblo que quiere justicia social. Se armaron más de 40 campamentos a lo largo y a lo ancho del Estado de Israel, con miles de personas saliendo a las calles a protestar por la escasez de vivienda. Hoy se espera que haya más de 150.000 personas en las calles. Es un movimiento inédito, es una nueva generación que sale a las calles y que uno siempre piensa en Israel en un Estado desarrollado, con los estándares europeos. ¿Qué pasa de derrumbar el mito de Israel como con Chile? No, no te puedo creer. No, no, no es que se cae un mito. Pero sí es cierto que Benjamín Netanyahu, el primer ministro, cuando comenzaron las revueltas en el mundo árabe, dijo, acá no hay protestas. Nosotros somos un país donde hay democracia, cosa que es verdad en gran medida. Hay democracia para la población judía dentro del Estado de Israel, ni que hablar de la parte en los territorios ocupados después del 67. Y por el otro lado dijo, nosotros tenemos un alto nivel de vida, cosa que también es verdad. El PBI de Israel es de los más altos del mundo. Lo que no decía Netanyahu, ni pudo ver, es que hay una escasez de vivienda, es muy difícil acceder a la vivienda en Israel, hay que pagar por mucha plata, que tiene altos índices de pobreza, y que hay una desigualdad social muy profunda. Y esto estalla ahora. Estalla el estilo de los indignados en España, con características muy diferentes al resto del mundo árabe, por supuesto, pero donde el primer ministro no sabe muy bien cómo reaccionar. Están inguneando a un movimiento que lo está teniendo en jaque. Claro, hay una trampa. Uno podrá decir, ¿a dónde va el dinero que tiene el Estado? Porque el Estado tiene dinero, por más que ha sido un Estado privatizado, en gran parte en lo social, se aplicaron las medidas neoliberales en Israel a rajatabla. ¿A dónde va el dinero del Estado israelí? Claro, va a la guerra y a sostener la ocupación de los territorios. Lo que pasa es que por ahora no hay una vinculación entre el reenclamo social y a dónde va el dinero para reprimir a los palestinos, para seguir con la conquista de los territorios. Ese paso todavía... O sea, el paso de que el pueblo israelí proteste por la ocupación. Exactamente. Ese paso está muy lejos. Por ahora no se está dando. Es más, los sectores del gobierno de la derecha lo que le están diciendo a la gente es ven, ustedes quieren vivienda en los territorios que estamos ocupando, que ellos dicen que han liberado, que les pertenecen. Ahí sí hay vivienda. Ahí hay vivienda barata. Lo que hay que hacer es colonizar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.